El máximo reconocimiento en la industria musical, lo entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, se trata de los premios Grammy, aquí te traemos la lista completa de nominados. De acuerdo con el comercio, este domingo la edición no. 61 de los premios Grammy tendrá al Hip Hop como el género con mayores posibilidades de llevarse un galardón, teniendo como favoritos a los raperos Kendrick Lamar y Drake con 8 y 7 nominaciones, respectivamente. Conoce la lista completa de nominados. Mejor grabación del año, I like it, Cardi B, Bad Bunny, Demi Lovato, Don't, Su Breakin' My Heart, Backstreet Boys, Es Wonderful, Tony Bennett. Cardi B, 6 Omecin, Justin Timberlake, FT. Chris Stapleton, Demi Del, ZEDD, Maren Morris. Stevens, Soundwriter, Sufjan Stevens para, Call Me By Your Name, Remember Me, Griten Anderson López. John, Productores, Mejor Productor del Año, No Clásico Boy, Menos Uno, Dale Rick Lane, Linda Perry Kane y West Pharrell Williams, Mejor Álbum Regional Mexicana, Primero Soy Mexicana, Ángela Aguilar, Mitad y Mitad, Calibre 50, Totalmente Juan Gabriel Volum. 2. Aida Cuevas, Cruzando Borders, Los Texmaniacs, Leyendas de mi Pueblo, Mariachi y Sol de México de José Hernández, México por siempre, Luis Miguel. Los premios Grammys 2019 contará con la conducción de Alicia Keys. La cantante ganadora de 15 premios Grammy debutará como conductora, luego que el cómico James Corden lo hiciera en los dos últimos años.an. La cantante ganadora de 15 premios Grammy debutará como conductora, luego que el cómico James Corden lo hiciera en los dos últimos años.an.